Bien, ya tenemos nuestro perfil de Scratch, ya hemos creado nuestro perfil de Scratch. Ahora, para que sepamos qué herramientas pone Scratch a nuestra disposición y cómo vamos a utilizarlas, vamos a hacer un breve repaso, una descripción de lo que es la interfaz de programación de Scratch. Bueno, pues hemos vuelto aquí a la pantalla inicial de Scratch. En la web de Scratch, pero ahora ya tenemos nuestro usuario creado, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestro usuario para empezar a programar. ¿Veis que aparece mi foto aquí? Significa que ya me he identificado con éxito ante la plataforma Scratch y ya puedo empezar a crear mis propios videojuegos. Pues nada, simplemente pulsamos sobre crear. Y se abre nuestra ventana para empezar a programar. ¿Vale? Como veis, la ventana de trabajo en Scratch pues tiene muchas partes y partecitas pequeñas. Hay que saber exactamente qué significa cada una de esas partes para poder trabajar de forma correcta. Lo primero que nos llama la atención, de acuerdo, posiblemente es esta pequeña pantalla de aquí con el gato. ¿Vale? Esto es la zona de previsualización del videojuego. ¿Vale? Aquí es donde vamos a ver cada uno de los cambios que vamos a ir haciendo sobre nuestro videojuego. Esta parte de aquí pequeñita es la parte donde vamos a definir el escenario donde va a pasar el videojuego. ¿Vale? Tenemos varios escenarios ya creados por parte de Scratch. De acuerdo, voy a volver a repetir el paso que he hecho. Simplemente me he ido a la zona de escenarios y he mantenido el ratón sobre el círculo que está en la parte de abajo. ¿Vale? Y luego le vamos a dar en la lupa. ¿De acuerdo? Y aquí vemos todos los escenarios que ya de por sí Scratch nos da hechos. Por ejemplo, podemos elegir, no sé, el castillo. ¿Veis cómo la zona de previsualización ha cambiado? Cambiado porque le hemos añadido un fondo. Todos los cambios que vamos haciendo poco a poco se van viendo aquí. ¿Vale? Podemos ir colocando nuestro gato aquí, en lo que es el patio de este magnífico castillo que hemos añadido de fondo. Esta zona de aquí es la zona de los objetos. ¿Qué es un objeto? Pues un objeto es todo aquello que interactúa en el videojuego. Tenemos, por ejemplo, a Super Mario Bros. ¿Qué es un escenario en Super Mario Bros? ¿Y qué es un objeto en Super Mario Bros? Pues mira, objetos en Super Mario Bros son el propio Super Mario, el Koopa, los combas, todos los enemigos que nos aparecen en pantalla, los bloques, las monedas, todo aquello con lo cual tú interactúas en el juego. ¿Qué es el escenario? Pues aquello en lo que no interactúas. Pues el sol, el cielo, las montañas del fondo, eso es escenario. También podemos añadir, o sea, Scratch nos da una serie de objetos ya construidos que de la misma manera que el escenario, pues manteniendo el cursor sobre el círculo de los objetos y pulsando sobre la lupa, pues podemos ver la cantidad de objetos que podemos elegir ya de Scratch. Por ejemplo, yo voy a añadir ahora el murciélago. ¿Veis? Aquí tenemos un castillo con un gato y un murciélago. La parte más grande de todo lo que es la zona de trabajo de Scratch, esta parte de aquí, esta es la zona del código. Aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Si, por ejemplo, yo ahora quiero que mi gato se mueva, pues elijo el evento de inicio del videojuego y un bloque que dice que se mueve 10 pasos. ¿Vale? De tal manera que si cuando pulso, hay que no. Se lo he dado al murciélago, no al gato. Cuidado. Si ahora el pulso inicio del juego, es el murciélago el que se está moviendo 10 pasos, no al gato. Hay que tener cuidado con esto, porque es que la zona de programación, la zona donde escribimos el código, ¿de acuerdo? Es propia de cada uno de los objetos. Es decir, yo pensaba que estaba escribiendo código sobre el gato, pero como tenía elegido el murciélago, pues al final he escrito código sobre el murciélago. Si pincho sobre el gato, vemos que no hay nada escrito. ¿Vale? Si quisiera añadir código al gato, pues tengo que pulsar sobre el objeto del gato, y entonces ya ahí ya puedo añadir bloques para que el gato haga cosas cuando se inicia el juego. Entonces aquí, por ejemplo, ¿veis como a medida que se va iniciando el juego? El murciélago se mueve 10 pasos y el gato va girando. Y eso es porque el código asociado al murciélago, ¿vale? Es que se mueve 10 pasos y el código asociado al gato está girando. Entonces hay que tener claro que aquí, que es donde escribimos el código, depende del objeto seleccionado. Sobre la esquina, la esquina superior derecha de la zona del código, vemos exactamente el icono del objeto sobre el que estamos escribiendo el código. ¿Veis? Aquí del murciélago y aquí del gato. Esta zona de aquí, que está a la izquierda de la zona del código, es donde están los diferentes bloques, con las diferentes instrucciones que podemos utilizar en Scratch, ¿vale? Hay un scroll, ¿vale? Que nos permite ir cambiando entre las diferentes opciones que tenemos para generar código de bloques para cada uno de los objetos. Cada uno de los bloques está dividido por tipos. Y los tipos, los diferentes tipos de bloques, los tenemos a la izquierda del listado de bloques. Es decir, los azules son bloques de movimiento, los morados son bloques de apariencia, los lilas, bloques de sonido, los amarillos son bloques de evento, los naranjas son bloques de control, los azules son bloques de sensores, los verdes son operadores, los naranjas variables, y los rojos son bloques que podemos crear nosotros. Más adelante ya veremos exactamente qué es esto de bloques que podemos crear. Todo esto que hemos visto hasta ahora pertenece a la pestaña de código, pero hay otras dos pestañas más, ¿vale? Permitidme seleccionar murciélago para que aprendamos la diferencia entre las diferentes pestañas. Al lado de la pestaña de código tenemos la pestaña de disfraces. ¿Qué es la pestaña de disfraces? O sea, ¿qué es un disfraz? Pues un disfraz son los diferentes aspectos que puede tener un objeto, ¿vale? Por ejemplo, este murciélago vuela y para que vuele necesitamos cuatro disfraces que identifican cada una de las secuencias de movimiento que tiene que hacer el murciélago para poder volar. ¿Vale? De esta manera podemos crear la animación de que el murciélago vuela. Los disfraces los podemos... Podemos quedarnos con los disfraces que nos da Scratch. Podemos modificar los disfraces que nos da Scratch o podemos crear los disfraces que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo a este murciélago le quiero añadir monfletes rojos, pues nada. Pinchamos sobre el círculo. Y llamemos muflete. Madre mía, qué muflete más raro. Y es porque tiene un grosor de borde muy gordo que vamos a dejar sin borde. Vale. Pinchar selección. Pinchamos sobre el círculo. Lo dejamos sin borde. Y el relleno lo vamos a poner un relleno rojo. Rojo fuerte. Vale. Listo. Y añadimos un nuevo moflete. Ponemos aquí al otro lado. Nos fijamos en la ventana de previsualización. Nuestro vampiro ya tiene mofletes. Y luego tenemos la pestaña de sonidos. Que es donde están los diferentes efectos de sonido que le añadimos a cada uno de nuestros objetos. Este es el sonido del grito del murciélago. A ver si le podemos dar más fuerte. Lo mismo os digo. Hay montones de sonidos que Scratch nos da. Yo que sé. Por ejemplo la guitarra. Sonidos de voz. Locuras. Vale. Podemos añadir montones de efectos de sonido a nuestros objetos y videojuegos. Y bueno. Básicamente esto es la interfaz de Scratch. Y es lo que vamos a ir trabajando y vamos a crear nuestros propios videojuegos. y con esto básicamente termina la lección introductoria del curso. Ya en el siguiente lección en la lección 2 vamos a entrar ya más en materia. Vamos a empezar a crear videojuegos y vamos a aprender cosas de programación más seria. Esto es el principio y el fin de la teoría. Os veo en la siguiente lección.